Han sido seis meses desde que la contingencia por el coronavirus ha golpeado fuertemente a varios sectores económicos, uno de ellos el gastronómico en la ciudad y es por ello que desde la administración municipal se emplean estrategias para impulsar y reactivar, esta vez con la creación del primer festival gastronómico del Pacífico que busca asociar a los restaurantes de la Galería Alameda y que iniciará el próximo 27 de septiembre. Felices, felices de potenciar lo mejor que tenemos en nuestra ciudad que es la gastronomía, que no es solo un plato de comida, es toda una experiencia musical, artística, pero que tiene una innovación importante y es llevarla a los barrios, que el turismo esté al acceso de todos los ciudadanos, que podamos tener un turismo en el Parque del Chontaduro, en Chiminangos, en el Caney, en la Vía Cristo Rey, en nuestros sectores populares. El turismo tiene que mover la caja registradora de todos en la ciudad. Dentro del marco de la Semana del Turismo Internacional en la capital Vallecaucana se propiciarán espacios enmarcados dentro de los cuales se contarán con los respectivos protocolos de bioseguridad y así llegar también a los diferentes barrios en la ciudad. Esta es una sola acción de más de 25 que vamos a desarrollar en el marco de la Semana del Turismo. Estamos felices, contentos y qué bueno este reconocimiento acá, en la Galería Alameda, que está en el corazón de nosotros. Para la Alcaldía de Cali, para nuestro alcalde, es fundamental acompañar todos los procesos culturales, artísticos y gastronómicos de nuestra ciudad. Y es que los propietarios de los establecimientos serán los protagonistas de este gran festival que le brindará a los comensales un viaje directo al litoral pacífico, conjugando los saberes y sabores ancestrales de esta importante región. Esta ha sido una pandemia que nos ha afectado a todos, ¿no? A todos, al mundo entero, al país. Pero no, con la ayuda de Dios, aquí estamos, levantados, sosteniéndonos, que es lo más importante, y de la mano de Dios. Y que nuestros clientes no nos dejan, nuestros clientes no nos dejan, no nos abandonan, porque saben que aquí encuentran lo mejor. Desde un caldo de pajarilla, hasta una cazuela de mariscos, un afrodisiaco. De igual forma, la diputada Liz Burgos, presidenta de la Comisión Accidental de Turismo Sostenible de la Asamblea del Valle del Cauca, afirmó que este festival también se replicará en diferentes municipios dentro del departamento. Con tal es que nuestro festival va a estar en Yumbo, en Candelaria, en Palmira, en Guacarí, en Ginebra, en Buenaventura y otras partes. Y lo que queremos hacer es que para cada uno sea un fin de semana, con el fin que todos los vallecaucanos vayan para los restaurantes que están haciendo parte de nuestro festival y disgusten de todos los platos de nuestro pacífico vallecaucano. Asimismo, la asambleísta destacó la importancia de recorrer el Valle del Cauca para fortalecer y generar sostenibilidad de miles de familias que dependen del turismo local. Invitamos a todos los vallecaucanos que el fin de semana quieran hacer algo, que no se nos vayan de nuestro departamento, sino que por el contrario vayan a Cartago, a Toro, Obando, Alcalá, para Buga, para Tuluá, para Anser Manueva, para Buga la Grande, en el sur. Pradera, Florida, Candelaria, Palmira y Jamundí. Entonces, lo que necesitamos es ese gran apoyo de todos los vallecaucanos para que nosotros mismos activemos nuestro turismo, que es tan importante y que es tan rico en temas de aves, en temas de naturaleza, de ríos, de gastronomía. Así que hoy invito a los vallecaucanos que por favor los fines de semana consumamos los productos locales.